Tiene el uso de la palabra la diputada infantil, Ana Cristina García Guillén. La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ana Cristina García Guillén y es un orgullo representar a la escuela Don Felipe Carrillo Puerto, turno matutino del municipio del mismo nombre en este cuarto parlamento infantil, en el cual hablaré sobre los derechos de los niños. Es común escuchar a las personas decir que la mejor época de la vida del ser humano es la infancia. Algunos inclusive la llaman la etapa de la inocencia. Ser niño representa libertad, porque para nosotros los niños no hay límites espaciales, ni de creencias, ni de opinión. Somos libres de decir lo que creemos, lo que pensamos y hasta de lo que hacemos. Ser niño representa confianza, porque tenemos el alma libre de prejuicios y malicia y contamos con la capacidad de confiar en las personas ciegamente, sin importar su edad, religión, aspecto físico o nivel socioeconómico. Ser niño representa alegría, porque contamos con la increíble aptitud de cambiar nuestros estados de ánimo y olvidarnos con gran facilidad nuestras tristezas, ver el lado positivo de las cosas, reír y divertirse de manera grandiosa en cuestión de segundos. Cuando un niño nace, generalmente aporta a la familia alegría, esperanza y amor. Sin embargo, ¿qué estamos recibiendo los niños de los adultos? ¿Acaso es recíproca nuestra relación? ¿Qué has hecho tú, adulto, por una infancia inocente y feliz? ¿Qué has hecho con nuestra confianza? Desafortunadamente, me has hecho desconfiar, me has dicho que no hable con extraños y que no te suelte la mano al caminar, que no corra, que no me esconda y tampoco golosinas sin ti ir a comprar. Cuando miro a una persona con gesto amable, mi instinto dice confiar, pero luego mis temores irrumpen y pienso que tal vez le interese mis órganos o para la trata de personas me quiere llevar. ¿Qué has hecho tú, padre de familia, por una infancia inocente y feliz? Si desde chico me enseñaste a comportarme y a convivir, pero pusiste en tus manos un teléfono, una computadora y te apartaste de mí. En casa, cada quien su mundo. Y yo, esperando a que te fijes en mí, me inscribes a mil cursos, inglés, computación, deportes, pero cuando hay juntas, a ninguna puedes asistir. ¿Qué has hecho tú, diputado o diputada, por una infancia inocente y feliz? Si te limitas a redactar leyes que se convierten en buenos deseos, buenas intenciones, pero en la calle se reducen a nada, pues no las haces cumplir. Todo el mundo dice que el futuro de un pueblo radica en su niñez, que somos esperanza y que nosotros depositan toda su fe. ¿Y qué herramientas nos han heredado? Si nos han robado la alegría, la confianza, la esperanza, el amor. En este día del niño, no me desees un día feliz. Mejor levántate, dame tu mano y lucha por mí. Gracias. Gracias.